Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy os traemos un recopilatorio fascinante con las mejores noticias de arqueología y paleontología de 2023. Este año, un año repleto de descubrimientos sorprendentes que han cambiado nuestra comprensión de la historia. ¿Listos para un viaje emocionante a través del tiempo? ¡Empezamos! Estas son las mejores noticias arqueológicas de 2023. Un resumen rapidito de todas ellas. ¡Vamos allá! Representaciones humanas del antiguo pueblo Tartessos. En el sitio de casas del Turuñuelo, en Badajoz, los arqueólogos descubrieron las primeras representaciones humanas de la antigua cultura de Tartessos. Estos relieves encontraros en un santuario usado para sacrificios rituales del siglo V a.C., proporcionaron una nueva visión sobre la iconografía Tartessia. Se hallaron figuras femeninas, posibles deidades del panteón Tartessio y un guerrero Tartessio, desafiando la idea anterior de que esta cultura era anicónica. Este hallazgo reveló la riqueza artística y simbólica de los Tartessos, un pueblo conocido por su habilidad en la metalurgia. Ciudad maya perdida descubierta por LIDAR. Usando la tecnología LIDAR, los arqueólogos desenterraron la antigua ciudad maya de Ocontún, en la península de Yucatán, en México. Esta ciudad, perdida y ahora redescubierta, se extendía por más de 48 hectáreas y fue un importante centro de civilización maya desde aproximadamente el año 250 d.C., hasta su ya abandono en el colapso de la civilización maya entre los años 900 y 1000. Ocontún contaba con plazas, campos de pelota, residencias de élite y templos piramidales, incluyendo una impresionante pirámide de más de 24 metros de altura, proporcionando una perspectiva detallada de la vida de la organización maya. Templo sumergido en el desierto de Italia Arqueólogos italianos hicieron un descubrimiento notable cerca de Nápoles en agosto. Los restos sumergidos de un templo de 2000 años de antigüedad, probablemente construido por los nabateos, originarios de las actuales Jordania y Arabia Saudí. Los nabateos eran conocidos por su comercio en el desierto y su relación con los romanos. El templo, encontrado sumergido debido a la actividad volcánica de la región, incluía un altar a los dioses nabateos. Este hallazgo ofreció una visión única sobre las prácticas religiosas y comerciales de los nabateos y sugirió que el templo servía tanto como lugar de culto como de promoción cultural. Nueva cabeza gigante en Rapa Nui En febrero, un equipo de voluntarios descubrió una nueva cabeza de Moai en Rapa Nui, conocida también como Isla de Pascua. Aunque más pequeña que las estatuas típicas de la isla, esta cabeza, de poco más de metro y medio de altura, encontrada en un lago de cráter seco, indicó que podrían haber más Moai por descubrir. Las estatuas, erigidas principalmente entre 1250 y 1500, son consideradas por la población local como los rostros vivientes de sus antepasados deificados. Este hallazgo aportó nuevas pistas sobre la cultura y las tradiciones de la misteriosa isla. Los grabados neandertales más antiguos conocidos. En un estudio publicado en Plus One, se proporcionó evidencia para datar la edad y el origen de grabados en una cueva en Francia confirmados como obra de neandertales. Estos grabados, interpretados como marcas de dedos, sugirieron formas deliberadas y organizadas creadas por manos humanas hace aproximadamente 57.000 años. Este descubrimiento fue significativo ya que proporcionó una nueva perspectiva sobre la complejidad y diversidad de los neandertales, así como su capacidad para el arte y la expresión simbólica. Talleres de mumificación del Antiguo Egipto En la necrópolis de Saqqara, cerca de Memphis, arqueólogos egipcios descubrieron dos talleres de mumificación adicionales pertenecientes a la XXX dinastía y al periodo Ptolemaico. Estos talleres, únicos por su antigüedad, estaban equipados con lechos de piedra para la preparación de los cuerpos y herramientas específicas para el proceso de mumificación. Además, también ensayaron jarras de arcilla para órganos y recipientes rituales, revelando una visión detallada sobre las prácticas funerarias y la evolución de las técnicas de mumificación en el Antiguo Egipto. Fortalezas de cazadores-recolectores En un sorprendente giro histórico, se descubrió que las primeras fortalezas conocidas en el mundo, datadas alrededor del 6000 a.C., fueron construidas por cazadores-recolectores neolíticos en la Taiga de Siberia Occidental. Estos complejos defensivos, compuestos por empalizadas, bancos y fosos, representan un nivel de sofisticación y organización social inesperado para esa época. Este hallazgo sugiere que el aumento de la población y la competencia por recursos pudieran haber llevado a estas comunidades a adoptar estrategias defensivas avanzadas. Relieves celestiales en el Templo de Esna En un descubrimiento impresionante, un equipo de investigadores encontró relieves celestiales en el techo del Templo de Esna en Egipto, y todo ello dedicado al dios Egnum. Estos relieves, que representan el zodiaco, varios planetas, también estrellas y constelaciones, proporcionan una visión única de la astrología en el Antiguo Egipto, y también la integración de la astronomía babilónica. Cubiertos por siglos bajo capas de suciedad y hollín, estos descubrimientos resaltan la importancia del zodiaco en la cultura egipcia durante los tiempos tolemaicos. Restos del Teatro de Nerón descubiertos En Roma, las excavaciones revelaron los restos del Teatro de Nerón, un teatro privado erigido por el emperador. Este descubrimiento, que confirma referencias literarias antiguas, ofrece una ventana a la vida y las aficiones del emperador Nerón, conocido por su amor por las artes. Los restos incluyen partes del teatro y evidencia de su arquitectura y decoración, arrojando luz sobre los gustos y la cultura de la época neróniana. Las espadas del Mar Muerto Arqueólogos descubrieron cuatro espadas excepcionalmente bien conservadas en una cueva del desierto de Judea. Estas armas, datadas entre los siglos I y III d.C., probablemente fueron escondidas por rebeldes judíos durante la revuelta del bar Cobbath contra el dominio romano. Este hallazgo no solo destacó por su estado de conservación, sino también por proporcionar una visión detallada de las técnicas de fabricación y el uso de armas en esa época. Gemas perdidas de un balneario romano En Carleesley, Inglaterra, se descubrieron docenas de piedras preciosas talladas con imágenes de dioses y también animales romanos en las ruinas de un antiguo sistema de drenaje de un balneario de los siglos III y IV. Por cierto, estas gemas, posiblemente perdidas por bañistas adinerados, ofrecen un vistazo alucinante y fascinante a la vida cotidiana de las creencias en la Britania romana. Naufragio en el Mar de China Meridional El hundimiento del Montevideo Maru, un barco japonés que se hundió en 1942 con más de 1.000 prisioneros de guerra aliados a bordo, es un recordatorio sombrío de los horrores de la guerra. Este desastre, el peor en la historia marítima de Australia, destaca la tragedia y el heroísmo en tiempos de conflicto. Tumba de Cerbero descubierta en Giugliano Los arqueólogos hicieron un hallazgo excepcional en Giugliano en Campania, en Italia, al descubrir una tumba de cámara monumental sellada desde la época romana. Esta tumba, conocida como la tumba de Cerbero, contenía frescos impresionantes, incluyendo una representación del perro de tres cabezas de la mitología griega. Los frescos también mostraban escenas de ictiocentauros y erotes alados, brindando una visión detallada de las prácticas funerarias y las creencias del mundo antiguo. Fuertes romanos perdidos descubiertos con satélites espía de la Guerra Fría Un estudio de imágenes de satélites espía de la Guerra Fría reveló la existencia de 396 fuertes romanos previamente desconocidos en la estepa siria. Estos fuertes, distribuidos por lo que ahora son Siria e Irak, protegían las provincias orientales del Imperio Romano de incursiones árabes y persas. Lo bueno es que este descubrimiento contradice la teoría anterior de una línea fronteriza norte-sur, y sugiere que los fuertes facilitaban el comercio y la comunicación entre regiones. Espada dakouken gigante descubierta en Japón En Japón, arqueólogos encontraron una sorprendente espada dakouken de 2,3 metros de longitud en la tumba de Tomiyo Maruyama, en Nara. Este descubrimiento, que data del periodo Kofun, el siglo IV d.C., ofrece una perspectiva única sobre las prácticas funerarias y las creencias religiosas de la época, destacando la habilidad metalúrgica avanzada y las tradiciones ceremoniales japonesas. Descubierto manantial sagrado En Baño Grande, los arqueólogos descubrieron cientos de ofrendas votivas enterradas tras un rayo en el primer siglo d.C. Estos hallazgos, que incluyen estatuas de bronce de hombres, mujeres, niños y divinidades, proporcionaron un registro único de las prácticas religiosas y el intercambio cultural entre etruscos y romanos, mostrándose espacios seguros donde se fusionaban identidades y culturas diferentes. Hayan oración pintada de Macuria En Oldongola, antigua capital del reino nubio de Macuria, se descubrieron pinturas inusuales en una red de habitaciones subterráneas de una casa del siglo XVI. Estas representaciones, que incluyen la Virgen María y una escena del arcángel Miguel presentando al rey nubio David a Jesús, podrían estar relacionadas con un momento crítico en la historia de Macuria, ofreciendo una visión única de las creencias y la historia de este reino medieval. Orígenes de los trabajadores del Inca en Machu Picchu Un estudio genético reveló que los trabajadores de Machu Picchu provenían de casi todas las partes del vasto Imperio Inca, incluyendo sorprendentemente un tercio de individuos de dos regiones diferentes de la Amazonia lejana. Por lo tanto, este descubrimiento sugiere una integración más completa de partes del Amazonas en el Imperio Inca, y muestra que los trabajadores fueron reubicados individualmente a Machu Picchu, creando una comunidad étnicamente diversa. El libro más antiguo del mundo Un fragmento de papiro hallado en el Jivec, descubierto en 1902, ha sido reconocido como parte del libro más antiguo del mundo. Originalmente, un documento encuadernado del año 260 a.C., este papiro tuvo múltiples usos, primero como registros de impuestos, luego como carpa, y finalmente como envoltura de momia. Este hallazgo redefine la historia de la encuadernación, demostrando que los libros encuadernados existían mucho antes de lo previamente considerado. Descubierto un zoológico imperial en China En una notable excavación cerca de un complejo de tumbas de la dinastía Han Occidental en China, arqueólogos descubrieron los restos de más de 400 animales sacrificados, incluyendo los primeros esqueletos completos de un panda gigante y un tapir. Estos hallazgos, que abarcan 41 especies diferentes, no sólo evidencian la rica biodiversidad de la época, sino también las complejas prácticas religiosas y rituales de la nobleza china. Cada animal fue enterrado con bienes funerarios, indicando su importancia no sólo como símbolo de estatus, sino también como acompañantes espirituales para el emperador y su madre en el más allá. Este descubrimiento ofrece una ventana única a las tradiciones espirituales y la relación entre humanos y naturaleza en la antigua China, destacando el papel simbólico y espiritual de los animales en la vida y la muerte. Y eso es todo por hoy y muchas noticias interesantes en este 2023. Hay muchas más y las hemos explicado todas aquí y en las próximas semanas tendréis más noticias fascinantes. Así que no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para recibir notificaciones, dar un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar y no os olvidéis de visitar nuestra web fundacionpalar.com para más actualizaciones de arqueología y paleontología. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a través de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.